En este episodio exploraremos el significado y evolución de la quema del diablo, una tradición guatemalteca conectada con la festividad de la Inmaculada Concepción y el inicio de la Navidad en mi país. Yo soy Pili, tu profe de español guatemalteca y mi objetivo es mejorar tu español mientras descubres mi hermoso país Guatemala. Te invito a que te pongas cómodo y juntos aprendamos sobre esta hermosa tradición. En 1738 en la antigua Guatemala nació esta tradición por indicaciones de los reyes de España. En aquel tiempo era llamada las iluminarias y era una tradición en la que el ayuntamiento encendía luces a las 6 de la tarde el 7 de diciembre. Con el objetivo de iluminar toda la ciudad para celebrar la fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta tradición de las iluminarias o luces desapareció en 1871, pero la gente continuó encendiendo fogatas y antorchas frente a sus hogares para iluminar el camino de la procesión de la Virgen. Porque en aquel tiempo no existía el alumbrado eléctrico y fue así como esa costumbre cambió de nombre a la quema del diablo. Y bueno, la celebración se lleva a cabo el 7 de diciembre y marca la derrota simbólica del diablo y de inicio a las festividades navideñas cristianas el 8 de diciembre con la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cabe mencionar que la quema del diablo no es una tradición religiosa, mientras que el día de la Virgen de la Inmaculada Concepción sí es una celebración católica y en España, por ejemplo, es un día festivo. Según la tradición y algunas creencias, el diablo se esconde entre las cosas viejas que están en nuestros hogares, ya sea detrás de los muebles, debajo de la cama, en la ropa vieja y en las cosas que guardamos y no usamos, e incluso en la basura. Es por ello que esas cosas viejas se deben sacar y quemar. Con esta acción, se purifica el hogar, se aleja el mal y se abre espacio para las cosas buenas. Esto según las creencias. Y aunque esta tradición suene divertida, ha sido un tema de discusión entre los ecologistas, pues en las décadas de 1970 y 1980, la quema del diablo sufrió una etapa de decadencia, ya que algunas personas incluyeron basura, periódicos y neumáticos, entre otros artículos, que son perjudiciales para el ambiente. Y luego de que el Ministerio de Medio Ambiente lanzara un comunicado informando sobre los efectos de quemar estos materiales, la población empezó a dividirse y algunos dejaron de practicarla. En la actualidad, la quema del diablo ha ido evolucionando y ahora se ha optado por quemar o quebrar piñatas de diablitos ecológicamente amigables. También quemar fuegos pirotécnicos, que no son tan amigables en mi opinión, pero son muy populares. También se han creado maratones de reciclaje para que la gente pueda sacar lo viejo de su casa de una manera responsable y sostenible. Algunas personas solo encienden una veladora de manera simbólica a las seis en punto de la tarde el 7 de diciembre en la puerta de su casa, pues eso es más ecológico. En Antigua Guatemala se construye un diablo de tres pisos de altura y se quema en la plaza de la ciudad. Es un espectáculo que tienes que ver si estás en Antigua. Y en Salcajá, donde vivo actualmente, algunas personas pintan su cuerpo de color rojo para representar al diablo y caminan alrededor del pueblo. Las personas que ven a los disfrazados y los retan reciben latigazos, bromas, o los abrazan, o los pintan también. Así que es mejor ver y no molestar a los diablos. Si estás cerca de Xela, te invito a que visites Alcajá el 7 de diciembre, pues es un espectáculo interesante y único en Guatemala. Mi experiencia personal y lo que recuerdo de ese día es que cuando era niña, mi abuelo nos invitaba a ayudarlo a sacar todo lo viejo que hubiera en la casa y lo quemábamos en la puerta que daba a la calle. En su mayoría quemábamos los periódicos viejos o cuadernos o algunos materiales que a él ya no le servían de su zapatería. Y cuando se empezó a hablar sobre los daños que causaba quemar ciertos materiales, fuimos reduciendo la cantidad de papel y seleccionábamos con más cuidado lo que se quemaba. Pero al morir mi abuelo, mi papá y mis tíos no continuaron la tradición por ser un daño para el medio ambiente. Así que solo salíamos a la puerta a ver las hogueras o los fuegos pirotécnicos que quemaban los vecinos. Actualmente no quemo nada ese día, pero sí limpio mi armario y la ropa que ya no utilizo, la regalo y las cosas que no sirven en casa las llevamos a una recicladora, las regalamos o las ponemos en la basura. Y bueno, aunque es una tradición polémica y cada vez se trata de mejorar, es importante recordar que el objetivo es deshacerse de todo lo viejo y purificarse tanto espiritual como materialmente. Es un día en el que se empieza de cero y se abren las puertas a la armonía, el amor y las buenas vibras. Ahora, cuéntame, ¿hay alguna tradición en tu país que se parezca a la quema del diablo? Y ¿qué haces con las cosas viejas que tienes en tu casa? Escribe tu respuesta en la cajita de descripciones. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio y quiero invitarte a que leas la transcripción y veas algunas fotos en mi sitio web www.studyspanishanywhere.com y te invito a seguirme en Instagram, Facebook y YouTube como Study Spanish Anywhere. Gracias por escucharme y espero que hayas disfrutado de esta aventura cultural. ¡Hasta pronto!